Y buenos días a todos ustedes Nos encontramos aquí en el parque central de Tuculacochapa Para llevar esta notividad De viernes santo Vamos a empezar a esta presentación El día de hoy En la parque santo domingo de Guismán Muy buenos días a todos ustedes Amigos y familias Que nos ven por este Por otro sabor Y vamos a llevar parte De lo que es El Diacruz de Tuculaco Dos mil veintitrés Ya se está preparando Para empezar en un momento más Este recorrido El día de hoy viernes santo Sudo Y Y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Que nos vemos! Quiero verlo. ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Una vez? ¿Este? ¿Este es Jesús de Nazaret? Dime, es verdad, que recobras la vista de los ciegos. Dime, ¿dónde conseguiste tu poder, eh?, ¿es un rey?, ¿y yo qué?, ¿eh?, Dime, ¿podrías realizar un pequeño milagro solo para mí?, ¿eh?, ¡quíten ese loco de mi vista! ¡Él no es culpable! ¡Sólo está loco! ¡Déle una ceremonia de tontos! ¿Qué es lo que se merece? ¡Y llévenselo! ¡Que se lo lleven! ¿En qué estábamos? ¡Salud! ¡Salud! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soldados! ¡Formación! ¡Enmarca! ¡Vántale! 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 ¡ El rey Herodes no quiso condenar a este hombre Te lo mando de regreso El rey Herodes no encontró culpa en este hombre Ni yo tampoco Saben que cada año libero siempre a un criminal Y aquí tenemos a un conocido asesino A Barrabás ¡Ustedes! ¡Traigan a Barrabás! ¡Ten dos, vayan! ¡Ten dos, vayan! ¡Ten dos, vayan! ¡Ten dos, vayan! Les pregunto ¿A cuál de los dos quieren que yo libere? ¿Al asesino Barrabás? ¿O a Jesús? Llamado el Mesías Él es el Mesías Es un blasfemo Y vean a Barrabás Barrabás Otra vez les pregunto ¿A cuál de los dos quieren que yo libere? A Barrabás 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 Libere Barrabás ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¿Y qué quieres que yo haga con Jesús de Nazaret? ¡Lucifícalo! 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 ¡No! ¡Lo cacigaré! ¡Pero lo dejaré libre! Si lo dejas libre, no eres amigo de César. Pues todo aquel que se forclama rey, va contra el César. ¡Lucifícalo! 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 De que reciba un castigo severo, pero no permitas que lo maten. ¡Gobernador! ¡Cúrselo! ¡Azótalo! ¡Pero no lo maten! ¡Formación! ¡Azótalo! ¡Azótalo! ¡En marcha! ¡Mándale! ¡Mínalos! ¡Azótalo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azótalo! ¡Vamos, Rey! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, hombre! ¡Arriba, hombre! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Arriba, hombre! ¡Levántate, hombre! ¡Anda! ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Vamos, hombre! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Bien! ¡Tanquilo! ¡Muy yo! ¡Dale! ¡Ahora sí, Rey! ¡Quiero que me demuestres tu poder! ¡Levántate! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Levántate! ¡No puedes! ¿Qué pasa contigo? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Y va, hombre! ¡Ayúdame! ¡Levántate, hombre! ¡Ya! ¿Dónde está el rey? ¿Eres el hijo de Dios? No, lo puedes Hazme un milagro Para que yo crea en ti Ahí, hombre ¡Levántate! ¡Que te levantes, te digo! ¡Galántate! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, hombre! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡A ver si puedes! ¡Levántate, hombre! ¡Levántate! 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 ¡Arriba, hombre! ¡Arriba, hombre! ¡Arriba, hombre! ¡Levántate, hombre! ¡Levántate! ¡Levántate, hombre! ¡A ver si no puedes! ¡Dile que todo lo puede! ¡Estamos iniciando esto! ¡Y tú ahí ya estás cansado! ¿Ah? ¡Gábalo! ¡Gábalo! ¡Dale! ¡Levántate! ¡Alto! ¡Alto! ¡La orden era castigar a este hombre! ¡No matarlo! ¡Vamos! ¡Levántalo! ¡A ver si no! ¡Su majestad! ¡Una hermosa colonia de rosas! ¡Sí, señor! ¡Digna de un rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! 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 ¡Una capa! ¡Digna! ¡Rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo un rey! ¡Le venimos! ¡A presentar! ¡Nuestro respeto a su majestad! ¡Viva el rey de los gusanos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Levantelo! ¡Levantelo! ¿Está entendido? ¿Está entendido? Bueno. ¿Está entendido? ¿Está entendido? ¿Está entendido? Gracias por ver el video He aquí al hombre ¡Lucifícalo! 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 ¿Qué no es suficiente? ¡Lucifícalo! 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 ¡Háblame! ¿No sabes que puedo dejarte libertad? ¿O condenarte? Tú No tienes poder sobrevivir Excepto El que te ha conseguido de arriba Por eso El que me enviaste ante ti Tiene mayor pecado Son ustedes Los que quieren condenar a este hombre No yo Soy inocente De la sangre que se derrame de este hombre Que su sangre caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Haz lo que ellos te quieren ¡Bóbertador! ¡Lléveselo! ¡Háblame lo que ellos digan! Jesús Es condenado a muerte Te adoramos Cristo Y te bendecimos Los sumos sacerdotes Y el Sanedrín en pleno Buscaban un testimonio Contra Jesús Para condenarlo a muerte Y no lo encontraban El sumo sacerdote Lo interrogó Preguntándole ¿Eres tú el Mesías? ¿El Hijo de Dios vivo? Jesús contestó Sí Lo soy Y todos lo declararon Reo de muerte Palabra de Dios Reflexionamos Reflexionamos Todos alguna vez Hemos pasado Por la amarga experiencia De la injusticia Reflexionemos Sobre el ejemplo Que personificamos En nuestro diario vivir Actuamos siempre Con justicia Hacia los demás Porque De no ser así Tenemos la bendición Cada día De una nueva oportunidad Para rectificar Nuestra actitud Es por esto Que le pedimos Al Señor Que nos ayude A evitar Comportamientos Soberbios Arrogantes Y egoístas Que muchas veces Nos ha llevado A condenar Injustamente A otras personas Pidamos pues A Dios Nuestro Señor Por esta comunidad Universitaria Para que seamos Profesionales Comprometidos Con la sociedad Danos sabiduría Para que podamos Tomar siempre Las decisiones Correctas Y que con nuestro Trabajo Luchemos Contra toda Injusticia Señor Peque Y me pesa Ten misericordia De mí Todos Pecamos Señor Y nos pesa Ten misericordia De nosotros Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre ¡Soltado! ¡Soltado! ¡Solvación! 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 Amén! Amén. Amén. ¡Hagan lo que caminen! ¡Vamos, aguanta! ¡Gracias! 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 ¡Aguántale, rey de los fríos! 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 ¡Más allá! 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 ¡Mínalo, hombre! 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 Amén. 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 Si ven, ey. Corten el sonido, ven corten el sonido ya. Vamos, que camine. ¡Alto! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Póngale la cruz! ¡Cúmplase! ¡La sentencia! ¡Cúmplase! ¡Vamos! ¡Cúmplase! ¡Vamos! ¡Háganlo que camine! 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 ¡Váltale! 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 ¡Básele! 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 ¡Mírales! 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 Jesús cae por primera vez, tercera estación, te adoramos Cristo y te bendecimos. Jesús cae por primera vez, tercera estación, te adoramos Cristo y te bendecimos. Jesús cae por primera vez, tercera estación, te adoramos Cristo y te adoramos Cristo y te adoramos Cristo. Jesús cae por primera vez, tercera estación, te adoramos Cristo y te adoramos Cristo y te adoramos Cristo. Has querido venir a socorrernos porque a causa de nuestra soberbia que hacemos en tierra.